Muchas gracias, Chris Leymann, y saludo también al ministro Félix de Vicente, que está estrenando, tiene una visión, porque estaba en un ámbito bastante cercano, como Chile, promoviendo el país, lo cual quedó en evidencia en su presentación. Quiero saludar también a todos los representantes de la fila de cruceros y a todas las personas relacionadas con el tema, a los representantes que nos acompañan aquí en primera fila, con quienes tenemos el agrado de trabajar muy frecuentemente, también a los administradores de los puertos que veo también, a la Tierra de Valparaíso, a los que se pueden repasar, a Ica. Yo quisiera dar una perspectiva desde el Ministerio de Transporte, porque uno puede tener un país como, gracias a Dios, nosotros tenemos, con todas las ventajas que el ministro Félix de Vicente ha mencionado, son todos datos objetivos. También es objetivo que tenemos una cantidad enorme de recursos naturales que pueden hacer muy atractivo conocer esos recursos y esos paisajes. Pero difícilmente se va a lograr si es que no tenemos una adecuada infraestructura y si no anticipamos bien las necesidades y si no generamos el ambiente para que esas visitas que nosotros quisiéramos incrementar ocurran. Yo quisiera dar una visión de lo que hemos estado trabajando nosotros como política pública de transporte y cuáles son los que estamos hablando en infraestructura portuaria principalmente, apuntando a reconocer la necesidad de soportar bien una industria de crucero. Tenemos que entender primero qué es lo que ocurre en el mundo para esta definición. Y si uno se remonta al año 1960, esa es la forma en que estaba distribuida la población en el mundo. Había en los pequeños círculos amarillos población de entre 1 y 5 millones de habitantes, unas pocas ciudades que tenían entre 5 y 10 millones de habitantes y solo dos, si ustedes ven, en círculo rojo, con más de 10 millones de habitantes. Eso era Nueva York y Tokio. La proyección que hace la OCDE, especialmente el International Transport Forum, que es una agencia de estudio de transporte de la OCDE, para el año 2025 muestra el mundo se concentra en ciudades y vemos que aumenta significativamente el número de círculos rojos, es decir, ciudades de más de 10 millones de habitantes. Esto es tremendamente relevante para toda la planificación y para entender las dinámicas que explican los comportamientos de las personas y los comportamientos de la demanda. Estas ciudades de más de 10 millones de habitantes se empiezan a transformar en unos polos de dinamismo económico. Se aprovechan las economías de escala, se transforman en ciudades atractivas para desarrollar negocios y eso genera aumento del ingreso. Y se produce un intercambio comercial internacional de dimensiones que hasta ahora no se habían visto. El resultado, y el ministro se refirió a eso, es que en la medida que crece el intercambio comercial internacional, que podemos ver en el eje vertical, la suma de importaciones en importaciones, o el porcentaje que aumenta año a año para un conjunto grande de países de la OCDE, y en el eje horizontal está el porcentaje de crecimiento del PIB. Se ve que claramente en la medida que crece el PIB, también crece el comercio internacional, y al revés, aquí cuesta entender cuál explica cuál, pero claramente hay una relación directa entre crecimiento económico y el intercambio internacional. Y este intercambio internacional incluye naturalmente el sector turismo, que en el caso de Chile es una de las industrias donde nosotros podemos invertir para potenciar más ese crecimiento. Desde el punto de vista del comportamiento de transporte, uno puede ver también en un conjunto de países de la OCDE, acá está de nuevo el PIB en el eje horizontal, y están los millones de pasajeros kilómetros en el eje vertical. Y se ve que en la medida que crece el ingreso, crecen los kilómetros recorridos por la persona. Por otro lado, hay algunos indicadores que son bastante estándar en el mundo, que dicen que uno en su vida normal en las ciudades no hace más de mil viajes en el año aproximadamente, un estándar de tres viajes por persona al día. Sin embargo, cuando crece el ingreso, uno hace, recorre más kilómetros. Y esos kilómetros adicionales se explican principalmente en estos viajes de vacaciones, que no son tanto viajes adicionales, pero son pocos viajes con muchos kilómetros más. Y esos kilómetros son los que nosotros tenemos que tratar de capturar en esta industria del crucero y en la industria del turismo. Claramente, nosotros estamos en un nivel de PIB, como hacía el ministro, en el orden de 20.000 dólares per cápita. Tenemos mucho por crecer todavía. Tenemos el desafío de cruzar los 20.000 dólares y pasar la barrera del desarrollo. Y el crecimiento de millones de pasajeros kilómetros es todavía un potencial enorme que tenemos que capturar, no solo en Chile, sino en toda Latinoamérica, como está planteado en este mismo seminario. Lo que la misma OCDE pronóstica para el futuro, que es lo que nosotros hemos tomado como referencia para establecer una política nacional de transporte, es que entre el año 2000 y 2050, los pasajeros kilómetros se van a multiplicar en promedio por cuatro veces y medio o cinco veces, pero en los países de desarrollo se va a multiplicar el índice por seis veces y la carga por cinco veces. Quiere decir que, independientemente de la coyuntura de corto plazo o de mediano plazo que tengamos con crisis en algunos lugares del mundo, el escenario futuro es de alto crecimiento. Y tenemos que prepararnos para ese alto crecimiento. Desde la perspectiva sectorial de la planificación de transporte, nuestro desafío frente a este escenario es asegurar que exista la capacidad suficiente de la infraestructura. A nosotros el presidente primero nos ha puesto un desafío importante, que es cruzar el umbral del desarrollo desde el final de la década. Y eso trasciende del gobierno. Él lo ha puesto, pero es un desafío que claramente necesita un ejercicio del país de mucho más que el periodo de gobierno. Y nos ha planteado dos áreas de trabajo. Uno es lograr este ingreso per cápita de 20 mil dólares, o incluso más si es posible. Y el otro, que es mejorar la distribución del bienestar. Nosotros queremos tener un indicador económico, pero también un indicador de bienestar social. Así que el desafío para nosotros, en el ámbito del transporte, hemos tomado estas dos líneas de trabajo y las hemos transformado en dos ejes de política pública. Tengo que decir que es uno de los trabajos más importantes que hemos hecho dentro del ministerio. Nuestro ministerio tiene una historia que puede ser un poco triste. Entre el año 2000 y 2012, es decir, en 12 años hubo 7 ministros, y eso impidió que hubiera una línea de continuidad. Nosotros hemos estado ahora con el ministro Razor y retomando el trabajo y construyendo esta base porque no concebimos un país que aspira a ser desarrollado sin que tenga una propuesta de estructura de largo plazo del sistema de transporte. Estos dos ejes de trabajo los hemos transformado en dos objetivos sectoriales prioritarios. Uno de ellos es la planificación de la infraestructura. No sé si alguno tuvo la oportunidad de ver ayer un programa de televisión dedicado a la construcción urbana, en que había mucha crítica, e independientemente de la molestia que provoque la construcción urbana, la dura realidad es que eso ocurre ahora porque no se planificó a tiempo. Y eso, uno no tiene espacio suficiente para resolverlo en el corto plazo. De manera que nuestro desafío es anticiparnos y eso es lo que estamos haciendo. Por un lado, planificar infraestructura y por otro lado, asegurar movilidad porque la conectividad de las personas les da las oportunidades de desarrollo económico. Dentro de estos dos ejes de trabajo, que son infraestructura y movilidad para contribuir al desarrollo económico y social, nosotros tenemos algunas prioridades. Y creo que en el caso de la industria crucero es importante conocer que hay dos prioridades asociadas a la disponibilidad de infraestructura. Una de ellas es capacidad, que exista capacidad suficiente para poder atender toda la demanda de distintos tipos en nuestro sistema portuario. Y otra es calidad de servicio. No queremos cualquier infraestructura, queremos buenos índices de atención. Si uno mira la forma en que desembarcan los pasajeros en algunos terminales portuarios, está bastante lejos de lo que debería ser el estándar cuando queremos atraer masivamente a pasajeros de intereses turísticos de mayor calidad y mayor ingreso. Este gráfico, a lo mejor ustedes lo han visto, a mí me gusta mucho mostrarlo porque es lo que refleja el desafío que tenemos de competitividad. En este gráfico, que es una mirada del mundo desde el polo norte, se ve aquí América del Norte, América del Sur, hacia Europa y África. Y se ven en la línea roja las principales rutas marítimas. Los círculos azules representan la superficie dedicada a puertos en el mundo. Y se ve la clara ventaja que tiene el hemisferio norte sobre el hemisferio sur. Nosotros estamos aquí, la costa oeste de América está bastante poco provista de espacio portuario adecuado. Nuestras rutas son bastante débiles si uno piensa en el concierto mundial. Lo que nosotros tenemos que hacer es mantener la competitividad de los puertos, costos bajos, buenos niveles de servicio para mantenerlo en estas rutas. Viene una generación de buques de gran tamaño y esos buques necesitan operaciones ágiles. Estamos trabajando y este es el desafío que nosotros vemos al que tenemos que responder. Para eso, nosotros hemos reactivado un programa de licitaciones de espacios portuarios que desde el año 2010 ya cubre a 8 de los 10 puertos estatales. En 8 de ellos se han licitado terminales nuevos por un total del orden de 1.460 millones de dólares y esperamos continuar con eso. Tenemos un desafío enorme también que es la generación de aguas abrigadas. Existe mucha costa en Chile pero muy pocas aguas abrigadas donde producimos espacio portuario. Nos tocó a esta generación, tengo que decir que en Valparaíso, por ejemplo, el molo de abrigo se construyó a partir de 1912. Nos está tocando a nosotros pensar en el molo de los siguientes 100 años. Por otro lado, estamos considerando de manera explícita el espacio destinado al crucero. No es lo mismo atender un buque de puertas contenedores o un ganelero que un buque de crucero. Necesitan terminales, espacios, conectividad completamente diferente y en parte de la planificación puntual que estamos llevando a cabo. Estamos tratando de reducir los costos. A él hubo ya una reducción importante en las tasas de faros y balizas, que son los servicios que da la Armada para la localización de los buques. Particularmente en el sur es un índice muy importante porque se requiere mucho, es una geografía muy compleja y ese es un servicio de alto consumo. En la segunda etapa está ya en el Ministerio de Hacienda y estamos anunciando una segunda rebaja. Estamos trabajando en regular las condiciones en que se opere y se use el espacio, en que bajen los listas, se organice, en la medida que aumente el crucero es más masivo, necesitamos tener reglas más claras y también es parte de lo que estamos trabajando precisamente en conjunto con la Secretaría de Turismo. Y acabamos de hacer una modificación importante en calidad de servicio, que es traspasar las rampas de conectividad austral, que por una razón burocrática administrativa del Estado se construían las rampas de los terminales, pero no había nadie que los mantuviera y nadie que los operara. De manera que se producía una especie de tierra de nadie para poder recorrer, por ejemplo, las islas de Chiloé. Lo que hicimos fue traspasar todo ese sistema de rampas a las empresas portuarias y ellas se encargan de administrarlas, mantenerlas y proveerlas a instalaciones básicas para atender turistas particularmente. Logramos reducciones de tiempos de viaje, de tiempos de espera y eso es un programa que esperamos extender a Magallanes y también a ICEN, donde ocurre gran parte de este turismo. Así que nuestro compromiso es seguir apoyando todos los ámbitos del desarrollo económico que contribuyan al crecimiento del país. Queremos cruzar esta meta de los 20.000 dólares y queremos llegar a los 26.000, que decía el ministro, para ser plenamente desarrollado, pero cada 1.000 dólares adicionales cuesta más conseguirlo. Para decirlo, ese 1.000 dólares per cápita, cada vez las cápitas son menos y los dólares más difíciles de obtener. Así que nuestro foco es la competitividad y la productividad. Muchas gracias. 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 Gracias.